En el último tiempo, usted sabe perfectamente bien que la corrupción en la policía, en el cuerpo de carabineros ha alcanzado niveles impresionantes. De hecho, hoy día vamos llegando a 30 mil millones de pesos en el fraude más grande. ¿Cómo se expresa la corrupción de la fuerza policial en la zona? Bueno, la verdad es que nosotros no estamos muy manejando esos antecedentes. Lo que sí sabemos es que existe una fuerte dotación de fuerzas especiales en esta zona, que actúan como guardia pretoriana principalmente del gran capital. Aquí no estamos en presencia de la fuerza policial defendiendo intereses del ciudadano común. Menos del pueblo mapuche. No, menos. Menos del pueblo nación mapuche. Eso es así de categórico. Nosotros lo que estamos viendo hoy día es un equipamiento y muchos recursos destinados para que las fuerzas que nosotros decimos de ocupación sigan operando de forma descomunal. Y hay muchos recursos involucrados ahí, que tienen que ver con el equipamiento, con la tecnología, con la inteligencia, con todo. Esa es una capacidad que ellos han demostrado, pero a todo nivel. No sé si ustedes pueden o van a cubrir, digamos, los puestos de vigilancia, los retenes, los campamentos que están al interior de las forestales inclusive, que son los que no han sido retratados. Porque aquí hay fuerzas especiales, fuerzas de élite incluso que están ahí apostados. Y que tienen blindados, que tienen drones, que tienen equipos artillados. Sofisticados. Muy sofisticados. Y al momento pesado. Claro. Porque los blindados son... Claro. Y donde está comprometida la fuerza armada chilena. Sí, claro. Claro. Porque ellos están ahí... Hay gente que nos pregunta a nosotros si ya se han involucrado los militares en la confrontación con nuestro pueblo. Nosotros decimos que sí. Toda vez que ellos, los mowar o los blindados vienen de allá, pues vienen de... Pero eso es lo que ustedes ven. La asesoría, claro. La asesoría. Entonces ven forestales, policía. Y los grupos civiles armados. ¿Hay grupos civiles armados operando en esta región? Ha habido históricamente dentro de lo que ha sido la confrontación con nuestro pueblo. Que no sean cubiertos es otro tema. ¿Ya? Pero nosotros no somos los encargados de... ¿Qué quiere decir que sean cubiertos? Por la prensa. Por el oficialismo. No estamos hablando de eso. Yo no estoy preguntando por la realidad. Sí, hay grupos armados. Esto es ya y tú. Nosotros queremos contar lo que sucede. Entonces, por eso le pregunto, más allá de que aparezca en la prensa o no. A la CAMP le consta que existen grupos de civiles armados. ¿Defendiendo intereses de la oligarquía? Defendiendo intereses de las forestales. De las forestales. Sí, hay grupos armados. De civiles. ¿Son poderosos? No, ahora no son poderosos. Lo que pasa, sí, es que las forestales, de forma paralela a los planes y programas que desarrolla el Estado, está implementando también una forma de llevar esta idea a terreno. De paramilitarizar la lucha contra el pueblo nación mapuche. ¿Y ustedes están preparados para eso? Bueno, es un fenómeno que ha ocurrido en otros lados, ¿no? Pero la oligarquía en general se defiende de esa forma. Busca no solamente la fuerza del Estado, sino también fuerza privada, guardia blanca, para defender sus intereses. Y eso es normal dentro de las luchas que tienen los ricos, los poderosos en contra de los oprimidos. Pero nosotros, bueno, vamos a hacer confrontación también. O sea, de hecho ya nos estamos preparando en ese sentido para confrontar. Ahora, con los grupos, los minicanos que le llamamos nosotros, que son los que han tomado las armas para defender los intereses de las forestales. Pero no es una confrontación tan fratricida hoy día. Es una confrontación hoy día que nosotros estamos llamándolos incluso a debatir, a confrontar cuáles son sus intenciones. Y ellos, algunos, bueno, llegan, se acercan, pero aún no ha ocurrido lo más nefasto que es generar esa acción fascista detrás de esto. El enfrentamiento permanente. Claro, y una lucha fratricida entre hermanos. Nosotros lo que queremos evitar a toda costa es que exista lo que pretende las forestales, el Estado, la derecha más recalcitrante, es que Mapuche se enfrente contra Mapuche. Eso es lo que nosotros no queremos. Muchas gracias. Ha sido muy interesante escucharlo. Feliz, May. Muchas gracias.